¿Cuáles son las sensaciones? Hay que seguir mejorando cosas, hay que seguir afianzando conceptos, pero la sensación es muy buena. Hay unas cuantas cosas que nos han trastocado, lo primero es que no llegan los jugadores americanos y parece que va para largo y espero que no sea así y estén lo antes posible con nosotros. Lo segundo es que en esta pretemporada estamos teniendo muchos problemas con la pista, muchos problemas. La pista, tenemos que modificar mucho nuestro plan de trabajo porque la humedad no nos deja entrenar y eso nos ha restado algunas sesiones de trabajo muy importantes y que tenemos que ir recuperando al tran-tran y sobre todo también la lesión de Osvalda. Pero aparte de esos problemas que sí que son importantes para nosotros, creo que el equipo está trabajando a un muy buen nivel, la implicación y la entrega es máxima y creo que estamos asimilando muy bien todo lo que estamos trabajando. Esta semana ya estamos preparando el partido de Palencia, estamos ya viendo algunas cosas para el partido de Palencia y también estamos metiendo algunas situaciones tanto en defensa como en ataque para la liga en general. Pero sí que algunos detalles sí que ya estamos ajustándolos porque el primer partido tenemos mucho tiempo o más tiempo de lo normal para prepararlo y queremos llegar en las mejores condiciones posibles en cuanto a preparación, en cuanto a scouting. Ya es un punto más competitivo, ya no habrá tantas rotaciones, ya vamos a enfocarlo para ganar como si fuera el primer partido de la temporada y espero que el equipo dé un paso adelante, siga manteniendo el nivel físico que hemos mantenido en Algeciras y Marbella, creo que ha sido muy bueno y necesito que a nivel táctico sigamos haciendo bien todo lo que habíamos hecho en la primera gira y los nuevos conceptos, nuevos ideas que estamos metiendo en esta, pues que se vayan también trabajando bien. Es estar un paso adelante, es un paso más, pero mucho más real o mucho más próximo a lo que es la competición o lo que será el partido de Palencia.